¡Hola amigos de Tabasco! Los saluda Hugo Núñez, actor de doblaje que da voz a Nelson en Los Simpsons y a él en Death Note. Quiero mandarles un afectuoso saludo y sobre todo felicitar a Expo Otaku por su sexto aniversario. Muchísimas gracias por haberme permitido ser parte de la magia. Les mando un abrazo. Y recuerden que no importa dónde se esconda Kira, juntos lo eliminaremos. ¡Ustedes y yo somos la justicia! Y los que no hayan ido a Expo Otaku es porque son maricas. ¡Ay, nos dolemos! ¡Felicidades! ¡Felicidades!